Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Shadow of the Colossus Y lo habíamos dejado justamente por aquí En el nuevo coloso que tenemos que hacer Que, básicamente, ya llevamos unos 10 Este sería el 11 Y ahora vamos a ver dónde se encuentra ¡Hostia! No me digas que está al norte En todo el puente ¿Atravesando todo el puente? Pues nada Agro, ¿dónde cojones te crees que vas? ¿Tú sin mí? ¿Colega? Muchacha, ¿dónde te ibas sin mí? ¿Me tienes que llevar? Pero hay que seguir este puente Vale, no podemos ir simplemente por el puente Tenemos que atravesar Todo esto Vale Es en el norte, norte, norte Así que Topalante Sí, es que es allí Es que hay que tirar para el norte Hostia Está lejos, ¿eh? No sé, pero esto está un poquito a tomar por culo Sí Sí, 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 sí Hay que seguir los pilares estos Pues nada, nada Para adelante Por suerte Por suerte Por suerte Por suerte Cada vez que terminamos un coloso nos devuelve Al punto de partida Tiene que recorrer todo esto Hostia Pero es que hay que seguir para adelante, ¿eh? Vale, ya casi estamos Ya casi estamos Te caballos Viene de bonanza Vamos Es hacia abajo, ¿eh? Para mí Que es por aquí Puede que tengamos que bajar por ahí ¿Verdad? Tiene toda la pinta, ¿eh? Hay que bajar ¿Y cómo cojones bajo? Pues nada Te quedas aquí, Agro Lo siento Eh, no te quedes Atascado Ni te mates tampoco Es con tranquilidad, ¿eh? Uy, uy, uy A veces se va Wonder Es que creo que se llama Wonder El protagonista Wonder se me va Muy vasto Anda, que hay agua y todo Pues nada Es ahí dentro Es ahí dentro, creo, ¿eh? ¿Qué digo yo? Si estos colosos viven aquí Súper tranquilos No hacen daño a nadie ¿Quién viviría aquí, tío? Porque esto es una arquitectura fabricada Quiero decir Quiero decir Aquí La gente Ha construido esto Porque Tienen decoraciones Y tal Vale Vale ¿Es aquí? No lo creo, ¿eh? Tengo luz No tengo luz Para guiarme Un salvo de café Bueno, supongo que será por aquí Sí Es aquí Sí, ¿no? Sí Hostia ¡Sé súper chico! Pero más peligroso A ver, a ver ¡Ah! ¡Perro! Tía, vaya cornamenta me ha metido Tío, mira, me ha dejado reventado ¡Arriba! Si me dejas un ratico en paz Eso es ¿Puedo subir aquí? Sí Es que creo que tenía que haber algo con el fuego ¡Pringao! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Bicho! ¡Largo! ¡Vamos! Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo cómo hacer este bicho ¡Atrás! ¿Lo harás? ¡Atrás! 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 Nice ¿Dónde estás? ¡Cambia! 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 ¡Pero por qué no cambia esa espada! Putada, es que se mueve un huevo Nada, nada, nada ¿Puedo encargarle la espada alguna vez? Te puedes quedar quieto ¿Qué quiere? Volver a... Mira, voy a pulsar cuadro como un loco Te voy a pinchar todo lo que pueda ¿Y ahora cómo subo, tío? Me subí y no sé cómo A ver... ¿Puedo pincharte? No se está quieto, tío No se está quieto Pero déjame Vale, ¿qué tengo que hacer? Reventarte la boca Otra vez, ¿no? Desde arriba, ¿no? Vale, pues sígueme, capullo ¿Qué quieres? Que te vuelva a reventar de nuevo, ¿no? Con el fuego, ¿no? Te tengo que volver a tirar desde arriba Para reventarte, ¿verdad? Venga, pues venga ¡Arriba, coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Arriba... ¡Arriba, vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Si no te levantas, ¿qué quieres que haga? Puto, levántate, gilipollas Madre de Dios ¿Puedo dejar... ¿Podéis dejarme jugar a este juego? Por favor, quiero jugar No quiero... No quiero volar Ni que se me... ¡Volotee por ahí! Venta, que puto subnormal De esta Una polla ¿Dónde está? Ven Ven Vale Te voy a volver a tirar ¡Venga, coño! ¡Venga, gilipollas! Vale ¡Oh Dios! De verdad, eh Estoy un poquito ya cansado ¿Puedo levantarme? ¿O hacer algo? No sé Digo yo ¿Podéis dejarme? ¡Quieto! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira para atrás, bestia! ¡Me tires para atrás! ¡Vamos! Que sí, que sí Que ya lo sé Deja de hacerme la puta cinemática Cada dos por tres Es que no puedo Ahí, coño Nah, tiene que ser muy poquito Ahí no me ha dado ni tiempo, tío Pero Lo que me da tiempo Levantar la espada ¿Ves? Que ni siquiera Clava Tío Tío Mira eso Mira eso Mira eso Lo que se mueve el cabrón Pues nada ¿Cuánto llevamos? 18 minutos ¡Qué guay! Bueno Pues ahora no puedo salir de la esquina Es maravilloso, tío No me vas a dejar, ¿verdad? Es que no clava, tío Clava en hierro ¿Por qué clava en hierro? Clava en hierro Clava en hierro, tío ¿Qué coño me estás contando? ¿Por qué coño clava en hierro? Dios mío Dios mío, de verdad, ¿eh? ¡Qué amargura! Pero ¿Puedo? Pero ¿Se puede o no se puede? Dios Me estoy amargando, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Es que no clava Bueno Hostia Le he dado una Una gorda Menos mal Madre mía Dios Dios Que bien Nada, tío Veinte minutos ya Bueno Quince Porque hemos tardado cinco minutos en encontrarlo Pero Vamos a ver Si cuando se está quieto El personaje dice Uy, me estoy moviendo Pues como que No das el golpe, ¿eh? Gilipollas Me cago en la puta Mira Mira Tírate Cáete Recupera La cámara No ayuda Un carajo No, tío No puedo tardar tanto Pero clávala Ay, Dios Es que no da tiempo, tío No me deja Literal No deja Pero No puedo Estoy pulsando cuadrado Y no puedo Y encima Cuando clava Hace Clavo en hierro Me cago en tu puta madre Ya Muérete de una puta Que te mueras Que te mueras Le he pillado el puto truco Era soltando Fijaos lo que he tenido que hacer Cuando clavas Sueltas R2 Vuelves a pulsar R2 Pulsas cuadrado Y clavas Y así todo el rato ¿Por qué? Porque corta la animación Es jodidamente increíble Cortas la puta animación De movimiento De que no puedes Moverte De que te tienes que quedar agarrado Porque te sacude Cortas esa animación Y te da tiempo a clavar A hacer un ataque fuerte Es jodidamente increíble La estrategia que he tenido que ser Madre mía La estrategia que me he sacado de la manga, tío Madre mía, tío Me cago en Dios, tío Madre mía, tío Y ahora quién es el siguiente Otro con rayos ¿Uf? Vale 25 minutos Pues este va a ser el más largo ¿Eh? Porque no tengo Porque es que Uf O sea Es otra vez al norte Pero para allá Vale Pues otra vez tenemos que cruzar el puentecito Madre mía, tío Qué asco de coloso pequeño, tío Pero fijaos lo que he tenido que averiguar En plan de No sé cómo lo he hecho Que he descubierto Que cuando dejaba de pulsar R2 Era en plan de Corta la animación De Hostia Me estoy moviendo un huevo No me deja hacer nada más Salvo Sacudirme Entonces lo que hago es Una vez que la he Que la he podido clavar Suelto el R2 Vuelvo a agarrarme con el R2 Vuelvo a pulsar cuadrados Vuelvo a clavarle la espada Y otra vez a repetir el proceso Porque así se cortaba la La animación, tío Tenías que cortar la animación Que fijo Fijo que no está pensado así Pero A mí me ha salido así Me cago en Dios, tío Madre mía Chaval Madre mía A ver ¿Dónde es esto? Para allá Vale Para acá, ¿no? Sí, para allá Pues entonces tenemos que cruzar Ese puentecito de ahí Es para allá Pues entonces Sí Hay un puentecito aquí Hay un caminito Salta, querida Agro Agro, salta Que ha saltado Cosas más largas, eh Ha saltado Alturas Mucho peores Sí, fijo Es aquí Bueno, aquí hemos tardado menos En encontrarlo A ver cuánto tardamos En matarlo Pero vamos Que igualmente Lo que tarde Porque es que Vale, Agro Parece que no quiere correr Por aquí Eso sí El tema de bosque Buah Está guapísimo, tío Por allí A ver Agro Déjame ir Déjame ir Déjame ir a mí No ¿Por dónde cojones? Es que no Por allí Es ese allí Es allí Es allí Tengo que atravesar El bosque este Es que no tengo ni idea Tío Claro, si me tiro Me mato Es que no sé Por dónde coño Tengo que seguir yo ¿Por dónde? Por, por, por Vamos a ver Pero ¿Por dónde es? Es que no tengo ni idea Tío Se supone que es aquí Pero ¿Por dónde bajo? Porque no lo sé O tengo que subir Tampoco es que yo lo tenga muy claro No me tendré que tirar No, no creo ¿No? ¿Me tengo que tirar? Es que no me lo creo, tío A ver, espérate Voy a guardar Voy a guardar aquí Ya llevamos once A lojo, mora He muerto Ya decía yo O sea Digo Aquí no es Pero o sea ¿Cómo llego? Es que tampoco Me está diciendo nadie nada Hostia, tío Desde aquí ¿Me estás diciendo en serio? ¿De verdad me lo estás diciendo Que es desde aquí? No, tío Sáltate esto Vale Vale, a ver Otra vez desde aquí Vale Súbete, anda Bueno, episodio un poquito más largo ¿Te quieres subir? Amigo Bueno, episodio más largo de lo normal Llevamos ya media hora Bueno, aunque Si nos vamos al de una hora Tampoco pasa nada Total Si es que van a ser Dos colosos por vídeo Es que da igual Sé que es en ese bosque Sé que es ahí Voy a explorarlo un poco más A ver Es que tampoco No sé Tío Es que no No concibo yo Lo de El camino Hay veces que Los caminos son súper liosos Porque Al no contar Con un minimapa De verdad ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Eh, sí Te muestra dónde estás Y tal Los objetos Mira, fíjate ¿Hemos cogido algo? Objetos Derrota a seis colosos En el modo Ataque cronometrado Ah, es que encima Te van dando Cronometrado Es todo en los cronometrados Tío De fuerza y poder ¿Qué te dará esto, tío? Supongo que te dará Cosas para que Derrotar a las colosos Más fácil Cosas así Pero bueno A ver Vale Yo sé que es por aquí Sé que es por aquí Ahora la cosa es ¿Por dónde es? Eso es lo que no sé Voy a tirar por aquí A ver Pero si por aquí Es por donde he venido ¿No? He dado la vuelta ¿O no? Aquí es el puente ¿No? Anda, coño Pues no Joder Era por aquí, tío No me jodas Que era por aquí No me jodas Que era por aquí, tío Guay He visto esa salida Dos veces Y yo pensando Por ahí he venido ya Y yo pensando Por ahí es donde vine Venga ya, hombre Joder Bueno, agro Pues aquí te quedas Me parece a mí ¿No? Anda, mira Pin Bueno, agro Te quedas aquí Ay Cógete No te coges Me cago Me cago Me voy a cagar en Dios De verdad Me voy a cagar en Dios Hostia Hostia Chaval Qué suerte Es desde aquí Uh Menos mal que lo he visto Y he rezado Hostia Qué potra Bueno, anda Vamos a pasar así Venga Vamos Ya que no te agarras Arriba Por lo fácil que es Pero vale Te agarras a colosos Súper gigantes Te mantienes en equilibrio Con un movimiento Súper Súper frenético Y no te agarras ahí Es que vete a tomar por culo Wander De verdad Vete a tomar por culo O sea A mí A mí no me troleas A mí no me troleas Tío A ver Se supone que es aquí Se supone Se supone ¿A dónde tengo que ir Para activar esto Tío Aquí tengo que venir Ya es que me da igual Lo que tarde Ah, pues sí Aquí tenía que venir Vale ¿Y tú cómo coño eres? Buah Es que llevamos Casi 40 minutos Ya, tío Hostia Que me dispara el cabrón Bueno, si te gusta Dar la vuelta No, 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 no Venga ya, tío De verdad No me vas a dejar subir ¿Y ahora qué? No se agarra, tío Eh, puedo llegar hasta ti Que llego No Ven aquí, puto Ven aquí, cabrón Pero, ¿a dónde va? Hijo de puta Tú no te escapas Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Sí Estoy en tu espalda ¿Qué pasa? Arriba Vale, vale, vale Sí, lo sé Tal y como estás ahora No puedes apuntar A sus puntos vitales ¿Y qué hago? ¿Amigo? No 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 te caigas ¿Y ahora qué? No sé qué coño tengo que hacer Vale, espérate Por aquí Ah, vale Ya, espérate, espérate Espérate Creo que lo he pillado Gira, coño Gira Ahí estamos Es aquí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tengo que repetir otra vez el proceso A ver Estoy debajo tuya Es imposible Que me des con los rayos Sí, sí Tú da la vuelta Que yo la estoy dando contigo No sé cómo te sentará eso Pero por mucho que tú des la vuelta, amigo Vale Wanda, ¿te agarras? Wander o Wanda O como te llames Vale, vale, vale Pues va a ser más Uf, menos mal, ¿eh? Casi llegamos a los 50 minutos, ¿eh? Esto lo tenemos ya, ¿eh? Esto lo tenemos ya, lo tenemos ya, lo tenemos ya Si se deja de mover Otra vez Ahí estamos Ahí estamos Vale Venga Estoy aquí, pringao Bien Eso es Eso es Bien Bien Venga ya, tío Sí, claro ¿Otra vez lo tengo que repetir? Ja, eh Ah, qué cabrón Me ha derribado esa Qué cabrón, tío Me ha derribado esa, tío Ahora tengo que usar la otra Ah, 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 ah No me pegues Buah, tío Ahora tengo que usar la otra La cámara me da un mareo a veces Dios, Dios, Dios Eh No veo Hola ¿Puedo ver? Que dejes el puto agua Cámara Madre mía La cámara, tío ¿Dónde está la otra? Ahí Vale Está al lado Cuidado, cuidado Vale, está ahí Yo creo que con dos golpes más O con uno Tira Tira para allá, coño Tira Que tires Exactamente Venga No, vamos a llegar a los 50 minutos Oye, oye, oye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Oye ¿Dónde coño te crees que vas? ¿Que vengas aquí? Digo, mira el hijo de puta Que vengas, coño Aquí Pringao Aquí Aquí Hijo de puta, tío Se iba El mamón se piraba Una más Ya está Ya está Se acabó Hostia, tú Se piraba, ¿sabes? Decía Se ha escondido ahí Me voy Vale El trueno del lago Pues ya llevamos 12 Ya llevamos 12 No, no, no Se, en Se, en Se, en Se, en Se, en ¿Qué pasa? Ojo, no sabía que teníamos cinemática, ¿eh? ¡Oh, vale! La tribu La tribu intenta venir a detenerme Se supone que lo que estamos haciendo es un acto prohibido El chamán de la tribu Saben que lo que estamos haciendo está mal Que no deberíamos ¿Qué pasa? ¿Y ahora quién tocaría en el siguiente? ¿Qué pasa? Oh, vale 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 Chicos Chicas En el siguiente capítulo vamos a tener Uno de los combates de colosos Más flipantes que tiene este juego Así que ya veréis Así que nada, chicos, chicas Hasta aquí el episodio de hoy Ha sido un poquito más largo de lo habitual Pero ya sabéis Entre que no encontraba el camino Me he matado dos veces Y que, bueno El primer coloso El del perrito Me ha dado mucho por culo Se nos ha extendido a casi la hora Estamos a 52 minutos Pero no pasa nada Así que bueno En el siguiente capítulo Continuamos con los otros dos Que estamos en la recta final Así que muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Shadow of the Colossus Hasta otra zagales